Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Llorad y ayunad por mí. No comáis ni bebáis nada durante tres días y tres noches. Yo y mis doncellas ayunaremos también. Después de eso iré al rey a pesar de que está prohibido. Y si perezco, que perezca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.